Chicas y chicos sean todos bienvenidos a su canal Strong Signals En esta oportunidad les voy a explicar como reclamar el airdrop de el token TWT, el token de la Tross Wallet y adicional a esto al final de este video les voy yo como tal voy a hacer un sorteo para que alguien se gane lo que serían mis 100 TWT que básicamente lo que nos estaba o lo que nos entregó Binance a los que somos elegibles para este airdrop por lo cual quédate hasta terminar este video porque venimos super cargadísimos de información una vez más quiero darte las gracias pues ya sobrepasamos los 14.900 suscriptores como siempre invitándolos a que se suscriben al canal, recordarles que por aquí tenemos lo que es nuestro grupo canales de noticias y mi contacto personalizado todos tres en Telegram para que te unas a nuestras redes sociales donde somos bastante activos, muy interesante si te ves nuestros últimos videos donde siempre intentamos compartir información de valor para toda la comunidad y que recuerda también darle click en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos bueno muy bien básicamente Binance nos ha enviado lo que son 100 tokens de TWT del Tross Wallet Token a los que hicimos cualquier operación de intercambio de trading etcétera durante el 14 de diciembre y el 21 de diciembre a todos los que hayamos hecho cualquier operación nos han enviado lo que son 100 TWT bien ok perfecto ahora como reclamamos esos 100 TWT esos 100 TWT para reclamarlos o tenemos es que tener como tal instalada lo que es la Tross Wallet o también se puede mediante el DEX o el exchange descentralizado PancakeSwap nosotros les vamos a explicar aquí básicamente es mediante lo que sería la Tross Wallet y para ello simplemente la descargas aquí descarga la Tross Wallet bien luego de que la has descargado pues debes hacer lo que es el proceso de instalación de la Tross Wallet que es copiar la semilla las guardas en un lugar bien seguro luego las tienes que poner en su orden y luego ya te llevaría a lo que es esta ventana de presentación en tu Tross Wallet en tu móvil vas a darle clic donde dice Smart Chain donde dice BNB le das clic en cualquier parte te va a abrir y le vas a dar clic donde dice recibir para qué para que nos sumiste la dirección donde vamos a enviar desde Binance a esta dirección lo que serían los TWT bien entonces le decimos aquí copiar y luego nos iríamos a la parte de Binance a la parte de retiros de Binance y pondríamos lo que es la dirección pondríamos aquí las 100 unidades y eso sería todo ahora ya digamos desde la parte práctica sería básicamente esto nos venimos aquí a la parte de Wallet luego donde dice Fiat and Spot luego aquí buscamos por TWT aquí te va a aparecer tu cantidad de los 100 tokens de TWT luego le das clic aquí en Withdraw te va a llevar directamente a esta ventana y en esta ventana como como verán yo tengo aquí lo que son mis 100 TWT vamos a poner aquí la dirección de destino la dirección que nos dio nuestra Wallet cuando le dimos clic aquí en esta parte de recibir y esta que copiamos acá si cuando le dimos aquí copiar nos copió esta dirección esa es la que vamos a poner básicamente acá bien por defecto la única cadena que tiene Binance para enviarlo es la misma cadena de Binance y aquí pondríamos pues le daremos clic en máximo para que nos ponga esta cantidad él nos va a cobrar lo que es un FIDE 0.47 TWT bien perfecto ahora una parte muy muy importante que tienen ustedes que tener presente es que como esto corre sobre la red de Binance tú tienes que tener un poquitico de BNB de la moneda de Binance en lo que sería tu Trust Wallet tienes que enviar a esa misma dirección a esta misma dirección que estamos enviando los tokens TWT también tienes que enviar un poquitico de BNB ¿cuánto debes enviar de BNB? pues simplemente un dólar más o menos pensaré yo que es más que suficiente ¿y esto para qué? para que mediante lo que es el DEX el ECHEM descentralizado que tiene como tal integrado lo que es la Trust Wallet tú puedas darle en el DEX que es esta parte que vemos aquí este es el DEX y puedas hacer lo que es digamos el intercambio digamos por ejemplo de lo que sería ese token TWT por BNB ¿ok? entonces es importante tienes que tener como tal BNB ¿ok? bien perfecto yo básicamente a las personas que pronto ya tengan como tal digamos de pronto ya tienen BNB en lo que digamos Panqueswap en el ECHEM de entrada de Panqueswap o en la IMA Trust Wallet pues básicamente entre ellos pienso hacer un sorteo muy sencillito simplemente lo voy a hacer un random simplemente a la persona que me pone su dirección me pone su dirección y al primero que digamos el random como tal pues me seleccione pues a ese le estaría enviando estos 100 TWT que básicamente le llegaría 99.53 TWT para esa persona que se quiera ganar el aproximado de casi 14 dólares que valen al día de hoy estos 100 TWT bien ahora lo que se hablaba también era de que hay otra forma pero eso nos lo va a explicar aquí que es básicamente mediante el ECHEM descentralizado Panqueswap esto es un ECHEM descentralizado que trabaja también directamente con Binance y aquí podemos ver cómo se puede intercambiar lo que es TWT por Binance o viceversa ahora es muy importante nuevamente tener Binance porque es digamos la moneda base en la que se pagan los fees entonces por ello es que se necesita tener Binance como tal sea aquí en Panqueswap o sea también en la Trust Wallet bien entonces aquí hay digamos diferentes formas o de qué hacer con lo que es TWT como tal bien entonces depende a cómo a ustedes les parezca mejor pues lo pueden hacer entonces tengan presente eso de que tienen que enviar no solamente los TWT sino un poquitico de Binance a esta misma dirección un poquitico de Binance buscar aquí la moneda BNB y enviar a esta misma dirección un poquitico de Binance puede ser un dólar el equivalente en Binance a un dólar para que de esa manera ustedes puedan hacer ese intercambio por los mismos Binance podría ser sí y ya retornar esos Binance acá o hacer lo que ustedes consideren necesario bien entonces chicas y chicos eso es lo que les traíamos el día de hoy muy importante que tengan presente eso si no vas a enviar BNB no vas a poder intercambiar lo que son esos tokens ya que siempre cualquier digamos moneda como tal requiere de una moneda base para hacer el pago de las FIS en lo que son digamos estos existentes centralizados como tal bien por ejemplo en el caso de Ethereum cuando hablamos digamos de de lo que sería la red de Ethereum todos los FIS se pagan en Ethereum cuando estamos en la red de Bitcoin pues los FIS pagan en Bitcoin y cuando estamos hablando de la red de Tron los FIS se pagan en Tron en el caso de la red de Binance los FIS se pagan en la misma moneda de Binance entonces por ello es que tienes que tenerlos como tal bien chicas y chicos sin quitar más de su precioso tiempo los que quieran hacerse creadores a estos 99.53 TWT déjenme entonces su dirección ojo su dirección de Binance de Binance me refiero a la moneda no necesariamente a la exchange sino a la moneda como tal bien déjenme su dirección de la moneda de Binance de su otros wallet o de PanquesWat y yo se los estaría enviando a un solo ganador que tendríamos de 99.53 TWT no quito más de su precioso tiempo y me despido como siempre deseándoles éxitos bendiciones y saludos